suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido de la vergüenza de ayer contra el girona xavi se ha inventado otra excusa estamos en construcción llevas más de dos años en un banquillo y la directiva se ha sacrificado no lo siguiente gastando 300 millones en fichajes y tú dices ahora que estamos en construcción solamente lewandowski vale más que media plantilla del girona y tú dices que estamos en construcción sabes quién está en construcción el equipo que te ha pintado la cara ayer y te ha metido cuatro en tu casa si tú analizas detalladamente la plantilla del barcelona con la plantilla del girona es que la diferencia es abismal si el barcelona tiene una plantilla veinte veces mejor que la del girona entonces el problema dónde están el problema está en el banquillo porque no juega fermín porque no juega la ninja mal porque no juega balde estos jugadores que lo han hecho de puta madre al principio de la temporada y cuál ha sido la recompensa de xavi para estos pobres jugadores marginarlos y dejarlos en el banquillo yo voy a decir una cosa y me duele decirla pero la voy a decir porque ustedes sabéis que aquí en este humilde canal demagogia la justa si xavi estuviera en el madrid pues ya estaría en la calle se está aprovechando de la bondad de la porta pero ojo la bondad de la porta tiene fecha de caducidad y lo peor de todo esto es que no hemos aprovechado el tropiezo del madrid contra el betis vamos a escuchar parte de lo que dijo michel y xavi ayer después del partido vais a flipar vamos a por ello en esta liga michel empiezo por usted porque es la primera vez que usted gana al barça la primera vez que el girona gana al barça en la liga y ahora mismo son líderes en solitario dos puntos por encima del madrid siete de la leti del barça cómo está michel cómo está el vestuario del girona no feliz muy feliz porque nos hemos encontrado un gran barça y ha sido un partido de detalles hemos acertado ellos han empezado muy fuertes nos han metido atrás pero hemos acertado en una contra hemos hecho el 0 1 eso nos ha calma un poco nos han empatado y luego yo creo que miguel gutiérrez ha sido un jugador diferencial que ha hecho una jugada en segundo gol increíble siempre hemos sido a remolque del dominio del barça quitando algunos minutos de la primera parte y luego la segunda sí que creo que nosotros con el balón hemos estado bien aunque es verdad que en cualquier situación nos podían haber hecho situaciones de gol un partido muy igualado con pequeños detalles que nosotros hemos acertado más de cara a puerta y bueno muy feliz por porque ese es el liderato ese 100 partidos míos en primera división es la primera vez que ganamos al barça es la primera vez que yo gano al barça bueno felicidad completa y bueno no sé si es merecido o no pero yo creo que hemos visto un gran un gran partido porque he visto jugadores que estaban vaciándose en el campo y ha habido momentos que las piernas no les daban porque el ritmo era muy alto y competir contra este barça nos ha costado pero pero los jugadores han tenido una mentalidad brutal les dije que teníamos que tener mentalidad defensiva en los duelos y creo que lo han que lo han conseguido el barça al xavi ha puesto las cosas difíciles un partido de tú a tú de intercambio de golpes muchísimas ocasiones hemos visto seis goles está de acuerdo con michael cree usted que lo merecía hoy el girona sí claro el girona tiene mucho mérito lo que está haciendo está líder de la clasificación ya lo venía hoy más nos saca una ventaja ahora de siete puntos muy merecido creo que el trabajo que está haciendo tanto michael como los jugadores del girona es espectacular felicitarles en cuanto al partido yo creo que ha sido parejo muy parejo yo creo que se decide por detalles si gana el barça hoy también diríamos que es que es justo por ocasiones por tiros creo que hemos tirado 30 veces o 31 veces 31 veces entonces nos ha faltado la efectividad y los errores también quizá en defensa nos han nos han pasado factura no hemos dominado sí en muchas ocasiones sobre todo en el primer tiempo hemos tenido 2 a 1 incluso al final ya la desesperada hemos tenido el 3 a 3 pero son detalles estos partidos que está tan igualado ellos tienen un gran equipo una gran propuesta creo que es muy parecida a lo que a lo que buscamos nosotros nosotros hemos igualado el mediocampo con christensen apretando a si gankov y en una de estas yendo en profundidad nos han nos han pillado la espalda que ha sido 0-1 hemos marcado el empate luego se nos han puesto en una jugada de miguel que no hemos ajustado bien con frank y que se ha tirado para atrás a partir de ahí creo que hemos dominado el partido hemos estado muy bien pero el girona creo que ha sido un partido del caos en cuanto el que el que pegaba el puñetazo primero el girona ha puesto el 1-3 y prácticamente haya sentenciado el partido pero las hemos tenido creo que hemos hemos estado bien en el juego hemos estado un poco espesos en la efectividad y creo que ha marcado el partido sí porque juan carlos tú decías no hay control luego les vamos a preguntar porque seguro que están de los nervios era de área a área si me imagino que tampoco se ha sorprendido no viendo un poco cuál es vuestra intención como entrenadores no como idea del juego yo les decía dos equipos que van a presionarse alto que los dos quieren tener la pelota bueno pues normalmente se van a dar muchas situaciones de transiciones y quizá ahí es donde ellos han sido más efectivos totalmente el primer gol es una transición que no ajustamos bien la presión alta se va creo que ya en couto que da el pase y en un movimiento de ida y vueltas y gankov nos nos pilla la espalda no entonces ahí no hemos ajustado bien la presión alta y a partir de ahí yo creo que el girona no la ha tirado muy bien la propuesta de ellos valientes nosotros hemos estado bien hemos tenido las ocasiones para para ponernos por delante del marcador y ahí creo que hubiera cambiado el partido pero sí normalmente las propuestas valientes nosotros la tenemos presionamos 90 minutos nos ha pasado factura en la segunda parte y creo que ellos han sido más efectivos ahí ha estado el partido no tienes la sensación de que este ida y vuelta ese tipo de partido que se ha dado hoy en muchas ocasiones os ha hecho más daño a vosotros que al giro sí porque al final no tenemos futbolistas para ir de ida y vuelta yo les digo a los futbolistas que hay que estar juntos pero el girona te hacía esto no te cogía sabio el balón te cogía si gankov te la aguantaba stuani te la aguantaba adobe bueno pues tienen ellos cosas difíciles de sujetar no nosotros hemos dominado muchas en muchos momentos primera parte sobre todo que era donde teníamos que haber habernos puesto por delante en el marcador como estáis viendo seguimos con las mismas excusas de xavi viene el girón a tu casa que no es ni el city ni el bayen te mete 4 te pinta la cara y tú sigues diciendo que hemos merecido ganar y que hemos jugado bien atención bombazo de última hora sobre el futuro de xavi en el barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que ya en la puerta y deco ya han sentenciado a xavi es decir haga lo que haga en los próximos partidos la directiva del barcelona ya ha sentenciado a xavi y ya le están buscando nuevo antenador la misma fuente asegura que el barça ya ha empezado a hablar con uno de los candidatos al banquillo del barcelona para sustituir a xavi en los próximos días repito hay varios candidatos para sustituir a xavi y el barça ahora mismo ya está negociando con uno de ellos para sustituir a xavi ese entrenador es nada más y nada menos atención que el actual entrenador del filial el mexicano rafa márquez la misma fuente afirma que rafa márquez le encanta azar la puerta y podría ser el sustituto de xavi en los próximos días estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos